Repasan las fotografías y reconocen a algunas compañeras ya jubiladas. Los profesionales recuerdan cómo fueron sus inicios en el Hospital de la Malvarrosa, en Valencia, un hospital en el que trabajaba Sor Mercedes. Cuando vestí el hábito me mandaron aquí, estuve en la sala de niños todo el tiempo, éramos una familia, entonces en el sanatorio era una familia. Porque en principio eran las religiosas las encargadas de los cuidados de los pacientes. Poco a poco, con el tiempo, se fueron incorporando las enfermeras, las auxiliares, y en el año, creo recordar que era en el 1984, llegó la primera directora de enfermería, Juana Valero. El antiguamente conocido como sanatorio marítimo de la Malvarrosa, se puso en marcha para atender a enfermos de tuberculosis, especialmente ósea. Los niños se llevaban incluso hasta el mar, los llevábamos y los traíamos. Después las camas se sacaban dos veces, se sacaban a las terrazas y se entraban. Y es que 90 años de asistencia da para muchas otras anécdotas. Bueno, yo he descubierto muchas cosas de la historia recopilando las fotos. Y como yo soy de quirófano y trabajo en quirófano, me interesa mucho el tema. Entonces nos decían que los antiguos quirófanos de aquí no estaban donde están ahora, sino están arriba del salón circular. Y los médicos que había eran traumatólogos y las monjas eran las encargadas de la anestesia, del banco de sangre, de cualquier otra cosa. Y esas fotos son muy curiosas. En el salón circular se ha conmemorado la onomástica de un hospital que fue el primero en la comunidad en crear la unidad de cirugía sin ingreso en 1993. Poco a poco se fueron introduciendo los registros de enfermería, se empezó a trabajar con las hojas de evolución, se empezó a trabajar con los diagnósticos enfermeros y así se fue evolucionando hasta estos últimos tiempos. En quirófano tenemos puesto la captura, el check-list, la trazabilidad, todo controles de calidad. Entonces se ha evolucionado mucho. Aunque hay algo que no cambia, según sus trabajadores, el llamado espíritu de la Malvarrosa. Y hablas con cualquier persona, cualquier persona es accesible, cualquier puerta está abierta. Eso es algo propio de aquí, de la Malvarrosa. Es espíritu nuestro humano y yo creo que es lo que le da a la Malvarrosa ese encanto especial. Un encanto especial al que acompaña un inmejorable emplazamiento con el mar en el horizonte.